¿Sabes qué cuidados debes tener en casa si tú o algún familiar fue diagnosticado con COVID-19 o sospechan de tenerlo? ¿No? Acá te compartimos algunas recomendaciones. Arturo Angulo Cárdenas, médico cirujano, sugiere, entre otras cosas, no salir del domicilio y mantener el enfermo lo más aislado posible. Pero sobre todo, que quien esté al cuidado de él, cuente con un kit de protección y se evite la llamada contaminación cruzada. Se refiere más que nada a cuando una persona o un médico vaya, atiende a una persona infectada y luego atiende a una persona sana. Entonces cruza la infección y el paciente sano deja de ser un paciente sano y se va con infección por coronavirus. En este caso, lo que se puede hacer o se puede de alguna forma evitar el contagio es utilizando en cada consulta o en cada trato con un paciente infectado o no infectado, un kit de prevención por cada persona. En su sitio oficial, la Organización Mundial de la Salud ha publicado el texto Atención en el domicilio a pacientes presuntamente infectados por el nuevo coronavirus COVID-19 que presentan síntomas leves y gestión de sus contactos. En el que detalla cada uno de los pasos a seguir, incluso en el caso de la limpieza de artículos y superficies en las que estaría en contacto el enfermo. Además de ello, existen entes gubernamentales como el Ministerio de Salud de España, que a manera de gráfico ya está socializando estas y otras disposiciones, tales como el destinar un baño a la persona infectada y desinfectarlo después de cada uso, utilizar una mascarilla y reforzar el lavado de manos entre los habitantes del mismo hogar para evitar que surjan más brotes en el interior de la vivienda. Con la edición de Andrés Viera, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.